El director de la escuela Century, ubicada en Lakeville, fue arrestado este martes por sospecha de hostigamiento y acoso. Chris Endincott y su esposa Andrea Endincott, quien trabajaba como maestra para la misma escuela, fueron suspendidos de sus cargos en el mes de enero mientras las autoridades llevaban a cabo una investigación. Un compañero de Andrea fue quien acudió a la policía para poner esta denuncia después de que alguien remotamente accedió a su iPad emitido por el distrito y trasladó documentos privados desde su iPad. El director entonces fue arrestado este martes, como ya bien dije, en su casa y ahora este caso continúa bajo investigación.